El patinaje artístico se prepara para el Campeonato Nacional que tendrá como sede el Oriente Antioqueño. Las patinadoras antioqueñas son favoritas, pero tendrán grandes rivales de Bogotá, Valle y otras regiones del país. La motivación de la Selección Antioquia de Patinaje Artístico hacia el Nacional de Río Negro está sobre ruedas. Campeonato Interligas en el que Antioquia tendrá una nueva oportunidad esta vez de local para retomar el liderato perdido ante el Valle. La idea es lograr rescatar el título, quedar campeones y más estando aquí en casa, tenemos toda la calidad de deportistas para lograrlo. Numeroso grupo de deportistas antioqueñas que combinan la experiencia con la nueva sangre. Yo comencé a los 8 años en el Kip Armonía, yo competí en la B, al pasar el tiempo mis entrenadores me llevaron en la A, quedé campeona en Bogotá mi primer año de mini 9. El certamen de patinaje artístico se realizará en el Coliseo Iván Ramiro Córdoba de Río Negro del 26 al 29 de julio próximo.